Gracias. Queremos conversar a esta hora con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que está en el Palacio de la Moneda. Está junto a Fran Madariaga y queremos agregar este tema, porque nos llamó la atención todos los requisitos que se están pidiendo, también para que la misma autoridad, que en este caso el subsecretario Fran, pueda entregar una señal respecto de los requisitos que se están pidiendo y cómo se están fiscalizando las fondas que se van a instalar y que van a funcionar en distintos lugares de Santiago. No sé si por su responsabilidad a través de la delegación presidencial. Buenas tardes, Fran, y buenas tardes, subsecretario. Buenas tardes, Karina. ¿Cómo estás? Justamente no queda nada ya para estas celebraciones de fiestas patrias. Diríamos también que una de las celebraciones más esperadas por los chilenos y las chilenas, y es importante disfrutar, pasarlo bien, estar con la familia, pero siempre con seguridad. Es importante por eso tener en cuenta también cuáles son las medidas que están implementando desde el gobierno para vivir unas fiestas patrias seguras. Se vienen varios días de celebración y es por eso que justamente para comentar este tema estamos con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para finalmente que nos comente un poco cuáles son estas medidas para resguardar a todos aquellos que quieran celebrar para estas fiestas patrias un 18XXL. Hola, Fran, Karina. Hola, ¿cómo estás? Yo creo que ya todos tenemos cierto ánimo deseochero, estamos ya con cierto ánimo de fiestas patrias. Van a ser unas fiestas patrias muy largas. Lo primero, a propósito de lo que tú mencionas, Karina, es pedir una cierta comprensión, porque efectivamente las instituciones del Estado van a hacer mucha fiscalización y a veces la fiscalización parece que resulta incómoda, pero esta fiscalización es para justamente resguardar las condiciones de seguridad para que todos los chilenos y chilenas puedan disfrutar estas fiestas de manera segura. Va a haber desplazamiento en las rutas, hay que garantizar la seguridad en las rutas, van a haber cerca de 500 fondas a lo largo de Chile, hay que reguardar la seguridad en las fondas, van a haber ferias, en este caso costumbristas, más de 73 ferias costumbristas, 1.100.000 vehículos van a salir durante estos días de la región metropolitana, 23.000 buses donde se van a traer chilenos a reunirse con su familia, con sus amigos, seguramente a encontrarse, a disfrutar de lo que es nuestro país en el marco de estas fiestas patrias y eso hay que fiscalizarlo. Fran me pregunta, ¿cómo vamos a fiscalizar? Bueno, un elemento estructurante de la fiscalización y de la seguridad es el despliegue de carabineros de Chile y cerca de 3.500 carabineros van a desplegarse aquí en la región metropolitana en un plan operativo para reguardar la seguridad de las personas, son diarios, cerca de 7.000 va a ser a lo largo del resto de las regiones de Chile, 1.500 de ellos van a estar en las rutas por donde se van a desplazar las familias chilenas y ahí yo diría que hay un primer gran despliegue en materia de reguardar el orden público y la seguridad pública. Otro elemento muy importante va a ser la fiscalización del Ministerio de Transporte. Lamentablemente, Karina, Fran, el año pasado entre el 15 y el 20 de septiembre tuvimos accidentes de tránsito que le costaron la vida a 25 compatriotas que seguramente iban a disfrutar las fiestas patrias con sus familias y eso tenemos que tratar de evitarlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a haber cerca de 5.000 fiscalizaciones a buses para la seguridad de quienes se transportan en buses urbanos, buses interurbanos y tenemos mapeado y el Ministerio de Transporte tiene mapeado los lugares donde hay más riesgo de accidentes. Hay 14 de esos lugares aquí en la región metropolitana, hay 36 de esos lugares en el resto de la región y ahí van a haber funcionarios públicos del Ministerio de Transporte, a veces acompañados de carabineros de Chile fiscalizando para evitar estos accidentes y ahí aprovechar de pedir ayuda a los que ya están planificando su viaje. Bueno, ¿por qué se produce el accidente? Por el exceso de velocidad. Hay que respetar los límites de velocidad por conducir con la influencia del alcohol, por estar mirando el teléfono celular mientras se conduce y los peatones que a veces transitan demasiado cerca de la calzada o también en el estado de OREA y generan accidentes de tránsito. Ahí va a haber una segunda gran fiscalización. Bueno, Ministerio de Obras Públicas, Frank, la gente quiere desplazarse de manera expedita y ahí va a haber, primero se está limitando el flujo durante los momentos más ágidos de camiones, de camiones de carga pesada, por la 5 Sur, por la 5 Norte, por la ruta 68. Ya los chilenos están acostumbrados a la gestión tarifaria y estos peajes a mil para incentivar de que no se produzca tanta congestión vehicular. Y se le ha pedido a las empresas concesionarias tener mucho equipamiento ante la eventualidad de que alguien quede en pana o que haya un accidente que altere el flujo de la ruta y se genere congestión para poder liberar rápidamente la ruta. Ahí hay tres fiscalizaciones, hay más, Frank, pero ahí va a haber mucho despliegue de funcionarios públicos y de carabineros de Chile. Ya. Subsecretario, lo primero, usted se está refiriendo más bien a toda la parte que tiene que ver con la celebración de las fiestas patrias, pero también hemos visto en el último tiempo que Carabineros y la Policía de Investigaciones ha desplegado numerosos operativos para tratar de fiscalizar también que no haya personas, por ejemplo, con órdenes de detención vigente en la calle, que no haya personas que estén transgrediendo la ley, que eso es paralelo a la celebración de las fiestas patrias. Una puede ser el manejo, que no sea en estado de ebriedad, que se cumplan con las normas, con las normas del tránsito, pero ¿qué va a pasar con las otras fiscalizaciones que se venían haciendo hasta ahora? Si se van a mantener y si se van a mantener, por ejemplo, los patrullajes en las noches, que parece ser el momento en que muchas personas que a lo mejor pretenden cometer algún tipo de delito pueden aparecer, y sobre todo en el contexto de las fiestas patrias. Hemos visto que los fines de semana largos, por ejemplo, aparecen y se cometen homicidios también en el último tiempo. ¿Qué va a pasar con las otras fiscalizaciones? Sí, Karina. Bueno, la seguridad tiene desafíos que se van adecuando, por supuesto, los riesgos de acuerdo a las fechas que se enfrentan. Acabamos de salir del 10 y del 11 de septiembre, que tiene determinados niveles de riesgo y los planes operativos se adecúan a esos riesgos. Tú estás haciendo una pregunta muy importante. Cuando yo hablo del despliegue de carabineros, ¿qué hace carabineros cuando se despliega? Tú has dicho algo, hace controles de tránsito, pero hay que recordar que el control de tránsito efectivamente puede ser para ver si se cumple con las normas habituales para transitar o conducir un vehículo, pero también se puede eventualmente registrar ese vehículo. Al pedir los documentos de la persona, se puede ver si esa persona eventualmente tiene una orden de detención vigente. Por lo tanto, el control vehicular también es muy importante en materia de seguridad. Por supuesto, también hay controles de identidad y va a estar en puntos de alta afluencia de público justamente para hacer control de identidad que también permite, a propósito de la pregunta de Tobase, detectar si eventualmente están transitando personas que tienen órdenes de detención pendientes de la justicia. Y tú planteas otro, yo algo lo mencioné tal vez, que tenemos mapeado también las zonas donde hay mayor presencia de delitos violentos y por lo tanto ahí hay patrullaje focalizado. Hace poco hemos fortalecido el servicio de radiopatrullas para que los equipos de radiopatrullas estén compuestos por cinco radiopatrullas. Primero, que la fiscalización sea más intensa y también la capacidad de respuesta eventual de carabineros frente a un hecho puede ser más rápida, más oportuna y más masiva. Por lo tanto, evidentemente, en el mapa de despliegue de carabineros están los lugares donde hay eventualmente mayor concentración de delitos, particularmente de delitos violentos. ¿Se va a reforzar, por ejemplo, estos puntos críticos que ustedes tienen ya especificados o vigilados, por decirlo de alguna forma? ¿Se va a reforzar ahí, por ejemplo, el contingente policial pensando que también muchas veces decimos que carabineros no da abasto? ¿Se va quizás también a requerir, quizás, fuerzas militares, por ejemplo? Importante lo que tú dices porque creo que Karina, antes de que entráramos nosotros, estaba hablando de algo que hacen los delegados. Bueno, esto que tiene una planificación central, obviamente en cada región tiene una planificación que lidera los delegados o delegadas regionales. Y hay que recordar que la tarea, y esta es la importancia de complementar las capacidades del Estado, porque va a estar carabineros, van a estar los fiscalizadores del Ministerio de Transporte, van a estar el personal del Ministerio de Obras Públicas, va a estar la autoridad sanitaria, fiscalizan todo lo que tiene que ver con alimentos, va a estar el CENTA, 114 superactivos para narcotés y narcotés. Y la presencia del Estado es una presencia que disuade también desde el punto de vista de la seguridad de la eventual comisión de delitos. Pero tenemos mapeados los lugares donde hay más concentración de delitos violentos y en eso está reforzada la capacidad de patrullaje y de presencia policial. Y ahora se suman también estos puntos en los que van a haber mayores aglomeraciones. Tenemos también en conocimiento que se va a tratar también de acercar, bien digo, la seguridad a las mismas personas que van a asistir a estos eventos masivos. Por ejemplo, con comisarías en estos puntos que también me imagino que ahora se suman a los puntos críticos. Sí, mencionaba a los delegados porque en cada región además hay que sumar las capacidades de los municipios. Los alcaldes que se coordinan con los delegados presidenciales regionales y que autorizan la instalación de una fonda o de una feria costumbrista complementan las capacidades para entregar seguridad. Quiero decirte, Karina, que además las fondas tienen la obligación de entregar lo que se llama una dirección de funcionamiento para su autorización que implica qué medidas de seguridad van a tener para poder funcionar y las 488 fondas que están actualizadas por lo menos hasta ahora van a ser fiscalizadas en materia de sus medidas de seguridad. Esto hace alusión a otra cosa como hay fondas que concentran mucha afluencia de público, la Pampilla. Yo voy a estar el lunes en la Pampilla justamente inaugurando una de las dos comisarías temporales que se van a instalar en el marco de las fiestas patrias. Dos van a estar en la región de Coquimbo, vamos a ir a la Pampilla a inaugurar una. Aquí en la región metropolitana van a haber ocho comisarías temporales, son comisarías que se instalan en los lugares donde van a estar las fondas y se sabe que va a haber mucha afluencia de público. También se van a instalar comisarías temporales en la región de Valparaíso, en la región Dojín. Justamente lo que usted menciona es para tener presencia policial en aquellos lugares donde van a ir muchos chilenas y chilenos a disfrutar de la fonda para que lo puedan hacer de manera segura. Ya, y hay una coordinación, me imagino, con la seguridad ciudadana de las distintas comunas, aunque sea por ejemplo la fiesta de la Pampilla en el norte, toda la gran mayoría de los municipios de una u otra manera, puede que no a lo mejor de manera tan numerosa, pero están implementando sus departamentos de seguridad. Me imagino que hay una coordinación también, considerando por ejemplo la cantidad de gente que llega a la Pampilla en el norte, ¿no? Sí, por eso es muy importante el rol de los delegados y delegadas en las regiones, porque allí se produce el espacio en la región de coordinación del gobierno, con las policías, pero también con un actor muy importante, ¿cierto? Que son los alcaldes, las alcaldesas, los municipios que como usted muy bien ha mencionado, tienen fiscalizadores, pero también tienen direcciones o departamentos de seguridad con los cuales se complementan las capacidades para recordar la seguridad en esos lugares. Sí, no puede... Claro, subsecretario también queríamos llevarlo... Sí, Karina, te escuchamos. Ah, ya, no, es que precisamente parece que íbamos a hablar de lo mismo, Fran, pero es imposible no preguntarle, subsecretario, por este operativo masivo, ¿no?, que se hizo durante la madrugada en Tirúa para detener a personas del grupo radical Weichanau-Kamapu. Es un operativo donde además resulta una persona abatida, hay un funcionario de la policía de investigaciones que fue baleado. ¿Qué antecedentes maneja usted respecto de la persona que fue abatida en términos de las circunstancias en que esto se produce, pero además de por qué era buscada esa persona en particular? Sí, Karina, Frank, primero quiero reiterar una idea central. En Chile las organizaciones criminales se investigan, se persiguen, se intervienen, se desarticulan. Y eso ocurre a lo largo de todo Chile. Una de las tareas en el sur justamente es desarticular organizaciones criminales. ¿Qué es lo que motiva finalmente este procedimiento policial, Karina? Es la investigación en torno a un homicidio que ocurrió el año 2022, que tenía ya mucho tiempo de investigación por parte del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones y se logró recopilar la información, la evidencia que permitió dictar 19 órdenes de detención y por lo tanto se autorizó el ingreso a los domicilios para detener a esas personas. Eso en ese marco se produce en estos allanamientos. Se iba a detener personas que el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones tenía evidencia de que habían participado en un homicidio. Por lo tanto eso ya da el carácter de la peligrosidad del procedimiento. Son personas que al estar involucradas en homicidio son personas dispuestas a matar, personas que normalmente tienen armas de fuego y por eso es que se hace un operativo tan masivo, se hace con cobertura, además de la Jefatura de Defensa Nacional, hay que recordar que en la provincia de Arauco hay estado de excepción constitucional. Siempre uno lamenta que finalmente en el procedimiento ocurra hechos violentos pero que están dentro del marco del riesgo de operaciones de esta naturaleza. Cuando tú me preguntas de la situación en particular, yo siempre soy prudente en la información que maneja el gobierno, la información en detalle evidentemente la tiene el que está a cargo de la investigación, que en este caso es el Ministerio Público. Pero en este caso se produce, cuando se va a hacer el allanamiento hay una persona que resiste el allanamiento con un arma de fuego, esa situación es controlada, esa persona desiste de finalmente ese enfrentamiento con la policía de investigaciones. Pero hay una segunda persona que hace uso de un arma de fuego que genera cierto impacto balístico en un funcionario de la policía de investigaciones, todo impacto balístico per se es una lesión grave en un brazo y reacciona la policía de investigaciones y esta persona es abatida en el lugar. La persona abatida es una de las personas que se iba a detener y por lo tanto tenía orden de detención en el marco de una investigación por homicidio. Ahora, subsecretario, usted puede, tiene el antecedente respecto de que esta persona habría disparado antes de ser impactada por el tiro que le quita la vida. ¿Esta persona dispara a la policía antes de ser abatida? La información que yo dispongo, insisto, los detalles siempre los va a tener el Ministerio Público, pero la información que en mi calidad de subsecretario se me ha entregado es que es evidente, hay un funcionario de la policía de investigaciones con herida bala que tuvo que ser atendido en el hospital de Caragua y posteriormente va a ser derivado tiene un impacto balístico en un brazo con una lesión de fractura expuesta y por lo tanto evidentemente hay alguien que disparó y lesionó a un funcionario policial por lo tanto esa persona sí hizo uso de un arma de fuego, es la información de la que yo dispongo y como ocurre en estos casos la policía, por supuesto, hizo uso legítimo de la fuerza y abatió a la persona que fallece en el lugar. Perfecto, Fran. Sí, claro, bueno. Sí, Fran. Karina. Sí, bueno. También hay que tener en cuenta todo lo que ha sido la contingencia, estábamos hablando de las fiestas patrias, pero sin duda la seguridad, la crisis de seguridad que podemos decir que estamos viviendo es un punto que mantiene al gobierno también ocupado por estos momentos y que no hay que dejarlo de lado a pesar de que queramos disfrutar en los días que se vienen. Agradecemos entonces al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por este contacto y bueno, Karina, vamos a también seguir atentos a cómo se van a desarrollar estas fiestas patrias que queremos disfrutar, pero de forma segura. Esperemos que así sea. Muchas gracias, subsecretario. Gracias.